8 datos y curiosidades sobre los estornudos que no te habían contado Los procesos que caracterizan a nuestro cuerpo guardan muchos secretos y curiosidades. 9. Sin embargo, muchas personas ven un tanto bochornosos muchos de estos fenómenos, como los son las flatulencias o los estornudos. Aunque existe este tipo de pensamiento, déjanos comentarte que absolutamente todos los procesos del cuerpo tienen una función específica, una función primordial que le otorga más salud a nuestro organismo. Pues los estornudos tienen una función en el cuerpo más importante de lo que podrías imaginar en un primer momento. Para que veas que no estamos mintiendo, te presentamos 8 datos y curiosidades sobre los estornudos que querrás saber. 9. Los estornudos resguardan nuestro cuerpo, aunque no lo creas, es una parte primordial del proceso inmunológico, ya así expulsamos las bacterias y otros agentes externos que pueden perjudicar nuestra salud. 10. El estornudo es un reflejo automático, las personas que lo experimentan no podrán parar este proceso si ya ha iniciado, por más que quieran. 10. El centro del estornudo está ubicado en la parte inferior del tronco cerebral, cuando se presentan daños en esta parte del cerebro, puede producir problemas para estornudar. 11. En el momento que estornudamos, producimos alrededor de unas 40 mil gotitas, que viajan a una velocidad de 44. Diferentes países del mundo han adoptado formas para responder a los estornudos. 11. En Argentina y Uruguay se utiliza salud, en España se suele decir Jesús, los griegos y los romanos creían que cuando se estornudaba, era un pronóstico favorable, en Brasil se responde sau con acentos grave de, salud, en la India, es un signo de salud, en inglés se le responde al estornudo bless you, y en Rusia se le dice sea sano. 12. Las iguanas son los animales terrestres que estornudan con mayor frecuencia, esto se deba que lo utilizan para liberarse de ciertas sales que son subproductos de su proceso digestivo. 13. Las causas del estornudo pueden ser psicológicas, emociones como miedo, tristeza o entusiasmo pueden liberar una serie de estornudos. 14. La respuesta a un estímulo psicológico brota de los intentos para restablecer el equilibrio de la nariz. 15. Las emociones fuertes pueden causar el estrechamiento y expansión de las membranas nasales. Cuando intentas aguantar un estornudo, tapándote la nariz, puedes ocasionar la ruptura de la membrana timpánica debido al hecho de que el estornudo es enviado a la trompa de eustaquio. 15. Dicho de otro modo, se puede dañar los oídos y te tapas la nariz al estornudar con demasiada fuerza. 16. ¿Qué te han parecido todas estas curiosidades sobre lo que hacemos con tanta frecuencia? Puedes dejarnos tu opinión en los comentarios. 17. Si te ha gustado compártelo con tus amigos. 18. Puedes dejarnos tu opinión en los comentarios. 20. Ací estáis muy contentos en los comentarios. 18. payroll.